Creo que Meliodas realmente se dejó ganar. En los más recientes episodios de Nanatsu no Taisai vimos uno de los momentos más esperados, la pelea de los dos más grandes, Meliodas contra Escanor. En el episodio 14 vimos el final de esa grandiosa batalla, luego de que el único apareciera por primera vez en el anime. Y como vimos, con un solo ataque fue suficiente para acabar con Meliodas modo asalto, cayendo inconsciente y con un corte en todo su cuerpo, que lo dejó gravemente herido. ¿Pero notaste lo siguiente? Cuando los pecados se reunieron luego de que acabó la batalla, Diane dice lo siguiente. Contamos contigo, después de todo eres el más fuerte de todos, a lo que Escanor reacciona de una manera muy inusual. Está sorprendido por lo que dijo Diane, ¿pero por qué? Es como si Escanor no se hubiera esperado el comentario de Diane, es como si no se lo creyera. Bueno, expliquemos por qué reaccionó así, y por qué pienso que Meliodas efectivamente se dejó ganar. Si bien es la primera vez que vimos al único en el anime, y de hecho también fue la primera vez que vimos al único en el manga, sin embargo en la historia no es la primera vez que aparece el único, para esto retrocedamos varios años en el pasado. Escanor era el príncipe del reino Castelio, donde un día al ser molestado por su hermano, éste despertó por accidente por primera vez su poder, causando que incluso hasta sus padres le tuvieran miedo, ya que lo consideraban un monstruo y que tenía una maldición, por este motivo es que tuvo que huir del reino, ya que lo querían matar. Durante su vida en exilio, tras huir de su hogar natal, éste aprovechó su poder, que le causaba que en pleno día, se convirtiera en alguien todopoderoso. Con esto, empezó a limpiar las ciudades de amenazas y monstruos, pero aún así, la gente tenía mucho miedo de él. Meliodas y Merlin, quienes fundaron básicamente el equipo de los pecados capitales, fueron los primeros en conocer a Escanor, ofreciéndole unirse al equipo, pero éste lo rechazó. Tiempo después, Escanor fue capturado y sentenciado a muerte, por el mismo motivo de que la gente tenía miedo de él, pero Meliodas lo salvaría. Meliodas quería que Escanor se uniera al equipo desde el principio, y ahora es el último que queda para que los siete pecados estén completos. Sin embargo, este Escanor siempre rechazó la invitación, ya que pensaba que su poder realmente era una maldición, pero al final llegaron a un acuerdo los dos. Meliodas pelearía contra Escanor y todo su poder. Si Meliodas ganaba, Escanor se uniría a los pecados capitales, pero si Escanor ganaba, podía hacer lo que él quisiera. Estos acontecimientos recordemos que se llevaron a cabo antes de que Escanor incluso se uniera al equipo. El único o la única testigo de lo que estaba por ocurrir, era Merlin. Gouter, Diane, King y Van, no estaban en ese momento, por lo que nunca supieron que sucedió en esta pelea. Aquí apareció por primera vez el único, cuando llegó el mediodía, para enfrentarse a Meliodas, por lo que este realmente fue el primer enfrentamiento entre ambos, y el que vimos nosotros apenas en el anime, fue el segundo. Pero aquí ocurrió algo muy inesperado, sucedió lo que creíamos imposible, la batalla terminó en un santiamén, creo que fue cuestión de un par de segundos. El único empezó por atacar, pero Meliodas usaría el modo asalto, y contraatacaría con un poderosísimo golpe, derribándolo por completo, y venciéndolo en la batalla. Meliodas modo asalto, en el pasado, había vencido al único de Escanor, con un solo golpe. Por esta razón, es que Escanor en la actualidad, reaccionó así al comentario de Diane. Recordemos que ningún otro pecado, salvo Merlin, sabe lo que sucedió aquel día. Por eso, Escanor se sorprende, porque realmente lo que dijo Diane, no era cierto. Meliodas es el más poderoso, solo que esta segunda vez que se enfrentaron, parece ser que Meliodas se dejó ganar por alguna razón. Pero también como vimos en el episodio especial del pasado, de cómo se unió Escanor al equipo, vemos que Meliodas sí tiene el control sobre su modo asalto. Como conclusión, Meliodas perdió esta batalla porque se dejó ganar. Si realmente luchara con todo lo que tiene, ya vimos el resultado en el primer enfrentamiento que tuvo contra el único de Escanor. Lo vencería con un golpe. Solo Merlin, Escanor y Meliodas, saben la verdad de quién es el más fuerte de todos. Y es Meliodas. Por esta razón, es que alguna vez fue el capitán de los 10 mandamientos, y actual capitán de los 7 pecados. No por nada a Meliodas, se le considera el próximo rey demonio. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kenny Diluffy, digo Gio Diluffy, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!